¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Suéltale maestro! ¡Woohoo! ¡Esto es un honor para ustedes y una sorpresa bien grande para mí! ¡No lo esperamos, pero sí! ¡Aquí estamos! ¡Fijate la vida en el caistado! ¡Vamos a ir! ¡Aquí están! ¡Tu servidor de siempre! ¡Esto es sí! ¡Está venimos! ¡El primer caballero que salga a bailar! ¡Tengo una sorpresa bien grande! ¡Vamos a ir! ¡Por ahí tienen un puñetero para el que baila mejor! ¡Botando! ¡Bailando! ¡Gracias al Recuerrido Record! ¡Aquí estamos trabajando! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias al Recuerrido Record! 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 ¡Soy, soy, soy! ¡Machito, cantito bailando! ¡Muchas gracias! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Machita de ti conmigo! ¡Esta queda ilusión! ¡Balga todos tus recuerdos desde aquí en mi corazón! ¡Ya no me entre en el alma, yo recuerdo de todo! Ya no me entra en el alma ni un recuerdo de cuando No me importa la pobreza, con tan grande junto a ti Tu amor me miresa, junto a ti yo soy feliz Pero el cariño del alma da tu móvil y sepa Pero el cariño del alma da tu móvil y sepa La gallina va a celebrar ¡Muy luchoso! ¡Muy luchoso! ¡Muy luchoso! ¡Muy luchoso! ¡Muy luchoso! ¡Muy luchoso! ¡Baila, baila! ¡Eso pues! ¡Escuador, Ecuador! ¡Esa vueltita! ¡Muy luchoso! ¡Mantapazos! ¡Mantapazo! ¡Muchas gracias por la completa! ¡Muchas gracias! Eropecia de mi vida, es esa crea de mi ilusión Pones todos tus recuerdos, esa crea de corazón Lleno brinque del alma, un recuerdo de tu amor Lleno brinque del alma, un recuerdo de tu amor Amor, amor, esto es para ti Muchas gracias, muchísimas gracias ustedes sabrán el tiempo fue una bonita sorpresa un homenaje para mi papá que está en el cielo Luis Mario Granda para ustedes, muchas gracias gracias pueblo, hasta la próxima